Bueno, después de que tanto han esperado la lista y en realidad muchos de los periodistas que nos habían llamado les pedíamos que nos dieran la posibilidad de poder juntarlos a todos porque la verdad que ustedes son muy generosos siempre con nosotros y la verdad que tener que darle la primicia a uno nos parecía que no correspondía, así que queríamos tenerlos a todos juntos y mostrar a la lista en lo posible completa. Siempre falta gente porque la gente que trabaja o tiene alguna actividad no ha podido acercarse. Bueno, y hoy vamos a presentar la lista oficial de la coalición cívica que en realidad más que digo yo que una lista es un grupo de gente que ha venido trabajando ya desde el año pasado en forma, la verdad que muy ordenada. Nosotros decíamos que ante este escenario electoral que nos toca vivir tan complejo, volvemos a insistir una vez más que la coalición tiene un partido ordenado, hemos dado prueba de eso y tanto a nivel nacional con Elisa Carrió y Adrián Pérez a nivel provincial con Juan Carlos Morán y Elsa Tata Quirós y ahora a nivel distrital con Esteban Monti como candidato intendente y con los que voy a nombrar como que van a conformar el resto de la lista estamos presentes en la próxima contienda electoral porque creemos que vamos a hacer, que la gente nos va a apoyar que vamos a hacer realmente una clara alternativa en esto que vuelvo a decir, en este escenario tan confuso creo que hemos dado muestras de que trabajamos con mucho respeto con mucha coherencia y que creo que hemos hecho un trabajo muy concreto para poder llegar acá Bueno, Esteban Monti va a ser nuestro candidato intendente ustedes ya lo saben ya desde el año pasado nos van a acompañar como concejales titulares Marcelo Rous, Nicolás Catalano, Olga Poggio, Alejandro de Miguel, Jorge Ayat Guillermina Dulzan como concejales titulares como concejales suplentes Estela Maurel, Salvador Hernández, Raúl Meder, Carlos Prost como consejeros escolares titulares Laura Cebedio, Olga Plats y como consejeros escolares suplentes Patricia Laverne y Marina Luna yo quisiera dejarles por ahí que Esteban pueda conversar un poquito con ustedes y la idea sería por ahí que los primeros 3, 4 concejales titulares puedan presentarse cada uno y después quedamos para que ustedes nos hagan todas las preguntas Gracias a ustedes